Nadie lo puede vencer, es perfecto Donde el crimen y maldad es el primero Despacios Sonoro Mis aventuras El vencedor es Batman Nadie lo puede vencer, es perfecto Contra el crimen y maldad es el primero Mis aventuras con él es vivir un sueño En la tierra, cielo y mar, nadie podrá detenerlo El amigo es Batman Eres el rey de la cien Nadie se escapa de su justicia Despacios Sonoro El campeón Mi amigo es Batman Como miedo en la iglesia Eres el rey de mis aventuras El vencedor es Batman Despacios Sonoro Adiós Siempre buscando el bien y nunca el mal. Él es mi amigo, es Palma. Mis sueños se han convertido en realidad. Él es mi amigo, es Palma. Que tiemblen todos aquellos que buscan el mal. Él es mi amigo, es Palma. Su fuerza viene en el... Espacio Sonoro. Espacio Sonoro. Siempre que tú lo busques, lo encontrarás. Él es mi amigo, es Palma. Él siempre será mi amigo, me ayudará. Él es mi amigo, es Palma. Que tiemblen sus enemigos, él aquí está. Es Precioso Sonoro. Palma. Espacio Sonoro. Espacio Sonoro. Espacio Sonoro. Espacio Sonoro. Espacio Sonoro. Espacio Sonoro. Espacio Sonoro.